Hola, buenos días desde La Habana y sí, hoy es miércoles, el mismísimo centro de la semana, el que amamos por aquí el día atravesado y hoy yo soy Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, la jornada además ha amanecido húmeda, nublada, después de las fuertes tormentas de ayer martes aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 para que entre algo de ese fresco informativo, pero sobre todo para asomarme e invitarles a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 16 de junio de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a empezar hablando de turismo, apartheid turístico y monetario que sigue, sigue dividiendo esta isla entre los visitantes que llegan y los nacionales, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que como saben está recién colado, muy caliente, acabado de salir de la cafetera, así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse y antes de decirles los titulares del día les advierto que si hoy reciben este cafecito informativo más tarde o con más dificultades que de común, bueno pues me disculpan porque estamos teniendo serios problemas con la conexión a internet, parece ser que con la tormenta de ayer en la tarde pues se dañaron algunas antenas o algún problema ha venido a agravar la complicada conexión a la red de redes desde esta isla o al menos desde La Habana. Les adelantaba que iba a empezar hablando del apartheid monetario, si señoras y señores vuelve, se acrecienta esta vez porque las tarjetas prepagos serán sólo para turistas, estas tarjetas que funcionarán como una especie de monedero de divisas para usar dentro del país. También con la suspensión en la entrega de pasaportes La Habana, La Habana se cierra aún más con las medidas anti-COVID en medio de un repunte nacional de los casos de contagios. También sigue creciendo el número de balseros cubanos. Señoras y señores, las cifras de cubanos interceptados en el mar en el estrecho de Florida están creciendo de manera alarmante. Y por último, el Centro Cultural Cubano de Nueva York invita mañana a la exhibición de la película Plantados, una oportunidad para quienes no hayan visto este filme sobre el presidio político en Cuba. Dicho esto, presentamos los titulares. Ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver y de paso refrescar este cafecito informativo que está recién salido de la cafetera, como les decía, amargo, sin una gota de azúcar, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario, sobre todo en este día, el mismísimo centro de la semana, el día bisagra, conexión, puente, entre lo que hemos hecho, y todo, todo lo que falta por lograr. Después de este sorbito largo, porque hay muchísimo trabajo en la redacción del diario digital 14ymedio.com y justamente los iba a invitar a que pasen por nuestras páginas para ampliar allí muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y hablando de noticias, desde hace varias semanas ya se sabía que iba a empezar a implementarse un servicio destinado exclusivamente a los viajeros, los visitantes no residentes en la isla que llegan a este país para hacer turismo y que tendrán que depositar su dinero por el momento, probablemente dólares y euros, pero hasta el día 21 de junio, en que se cancela, se suspende ya el depósito de dólares en efectivo, pues bueno, pues tendrán que depositar otro tipo de divisas y obtener a cambio una tarjeta magnética prepago, una especie de monedero, bolsillo electrónico, que será la que usarán para comprar en negocios, apelar a servicios. Estos señoras y señores se está implementando ya en esa nación turística que es Varadero y también se va a hacer en Cayo Coco. O sea, reitero, las tarjetas prepago ya se están vendiendo a los turistas en las oficinas de Varadero y Cayo Coco. Tienen un valor de 200, 500 y 1000 dólares. Ahora bien, ahora bien, esto es exclusivo para extranjeros. Recuerdan, recuerdan algunos en los años 90 y también buena parte de los años 2000 hasta 2008, un apartheid turístico monetario recorría esta isla de una punta a la otra. Sí, se acuerdan que nos tenían prohibido a los cubanos hospedarnos en los hoteles en el territorio nacional e incluso estaba prohibido que contratáramos una línea de telefonía celular, un apartheid que nos dividía en clases sociales a partir del origen del pasaporte. Si usted pues había nacido en esta isla, tenía muchísimos menos derechos que alguien que llegaba a pasar unas vacaciones durante dos semanas, pero tenía un pasaporte y otra nacionalidad. Bueno, pues tristemente eso sigue, sigue estableciéndose esa diferenciación económica, monetaria, social y ahora estos turistas, estos viajeros que lleguen a la isla, pues tendrán la posibilidad de adquirir estas tarjetas prepagos que no, no están disponibles para los cubanos residentes. Los cubanos residentes ya tienen que pasar por el proceso más angustioso de abrir una cuenta bancaria, solicitar una tarjeta en divisa, depositar el dinero, mientras que el turista sí podrá adquirir esta tarjeta. Bueno, la verdad es que tampoco tiene muchas ventajas, hay que ser bien tonto para poner divisas, monedas, pues constante y sonante en una tarjeta plástica que después usted no puede recuperar el efectivo cuando vaya a regresar a su país que tiene que gastar todo el contenido. Y también imagínense ustedes el negocio que se va a empezar a extender por toda la isla de pedirle o comprarle a los turistas en el mercado informal y en el mercado negro el derecho a estas tarjetas que no tienen, no tienen incluido el nombre de la persona que la adquirió inicialmente. Así son anónimas y ya se imagina usted el negocio que se va a hacer en el mercado informal, en el mercado negro, entre cubanos comprando o convenciendo a los turistas de que le vendan su tarjeta prepago. Cuando uno ve esto, uno se pregunta ¿Quién está dirigiendo la economía cubana? ¿Es que acaso hay una conjura para cada vez hacer más chapuzas, más pasos en falso, más absurdos, más pues acciones que complejicen, compliquen, hagan aún más difícil el día a día del dinero, de las compras, de las tiendas, de los comercios en este país? Tal pareciera, tal pareciera que hay una intención por parte del régimen, una intención por parte de las autoridades de complicarnos aún más la vida. Y ahora, ahora, bueno, pues estamos otra vez segregados en nuestro propio país. Sí, un apartheid económico de quién puede tener una tarjeta prepago en divisas y quién, quién no la tiene. Ya se imaginan cómo es a partir de lo que he dicho. El que venga de fuera, el que tenga otra nacionalidad, pues podrá adquirirla. Si usted es cubano, entonces, señoras y señores, es un ciudadano de segunda categoría. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, así que me voy a dar otro sorbito. Revuelvo otra vez. Y me voy con la otra cuestión de este miércoles, que tiene que ver con la suspensión en la entrega de pasaportes. Ya saben que estamos viviendo a lo largo de todo el país un repunte en las cifras de COVID-19. Y en La Habana, pues, se han implementado una serie de medidas muy impopulares, todas de cierre, vigilancia, controles, y que incluye también la suspensión de muchos trámites oficiales e institucionales. Ya sabemos, por ejemplo, que la compra o venta de casas está prácticamente paralizada. Las notarías, todo lo que tiene que ver con trámites legales, está prácticamente suspendido, salvo pequeñas excepciones, debido justamente a este paquetazo de medidas para intentar frenar el avance del COVID-19. El mes de mayo fue el mes más asiago en cuanto a contagios y víctimas mortales desde que comenzó la pandemia en Cuba. La vacuna todavía no es vacuna, son candidatos vacunales, como hemos hablado en este programa. Y lo cierto es que ahora otra medida se ha sumado, y es la suspensión en la entrega y la prórroga de pasaportes y carnet de identidad en La Habana. Solo casos excepcionales están logrando obtener estos documentos, un documento de viaje, un documento de identificación. Señoras y señoras, esto está creando una sensación de encierro en la capital cubana, de la que apenas se puede salir o entrar por las fronteras provinciales, y ahora se le suma además que la gente está atrapada sin poderse hacer un pasaporte nuevo, ni renovar el pasaporte. Ya saben que el pasaporte cubano es uno de los más caros del mundo, dura solo seis años, cuesta el equivalente de un poco más de 100 dólares, y para colmo, para colmo, hay que renovarlo cada dos años. Así que si usted está atrapado en La Habana y no puede salir a provincia, también sepa si su pasaporte se venció o su pasaporte necesita una prórroga, por el momento también está atrapado en la isla porque no podrá comprar un boleto de avión, no podrá subir a una nave aérea debido justamente a la suspensión en la emisión y la prórroga de pasaportes cubanos. Esto es una pésima noticia, la sensación es de, reitero, de encierro en la capital cubana y no se avizora, no se avizora una fecha, una luz al final del túnel de cuándo van a terminar estas restricciones. Me voy rápidamente diciéndoles que los números de balseros, fíjense, no se van por aire, los pasaportes no están renovándose, pero mucha gente está tomando la balsa y lanzándose al mar ante la situación económica que se va agravando. La Guardia Costera de Estados Unidos devolvió entre lunes y martes de esta semana nada más y nada menos que a 59 balseros. La isla en fuga del país en escapada fueron interceptados en cuatro operaciones de vigilancia al sur de los callos de la Florida. Así que, reitero, 59 balseros cubanos fueron devueltos repatriados a la isla solamente entre lunes y martes de esta semana. Esto, lamentablemente, señoras y señores, será un proceso, un fenómeno que veremos con más frecuencia en la medida que avanza el verano y la situación económica se complejiza. Y bueno, me voy recordándoles que el Centro Cultural Cubano de Nueva York está invitando a la exhibición del firme plantado, sí, ese mismo del que hemos hablado en este programa Ventana 14 es una película sobre el presidio político en Cuba y mañana 17 de junio a las 19 horas de Nueva York pues se expondrá esta película en el Centro Cultural Cubano de Nueva York reitero, a las 7 de la noche con una conmovedora recreación de experiencias reales sufridas por los presos políticos en Cuba. Así que los que no han visto, ya saben, no se la pierdan y con esto me despido esta mañana que será jueves mi día preferido de la semana. Muchas gracias.